En mi trabajo tengo mucha paciencia, pero fuera del trabajo, la verdad que... Cuidado, ¿eh? Sonia, 28 años, integradora social, San Juan de Speed, Barcelona. Vamos allá, Sonia, si no tiene paciencia, nadie tiene paciencia para aguantar gilipollas, la verdad. Me considero una persona con bastante carácter, la verdad que sí. Bueno. ¿Qué te dedicas profesionalmente? Tengo dos trabajos, por las mañanas estoy en un colegio de educación especial con discapacidad, estoy de monitora y por las tardes estoy en un splay, o como se llama en otro sitio. Cuidado, ¿eh? La chavala es muy mona, trabajadora, transmite responsabilidad, que eso es importante. Pero vamos, vamos a seguir avanzando a ver qué tal. Pero con adultos con discapacidad. Me gusta el ámbito de la gente con discapacidad porque, bueno, al final te dan como un enfoque de la vida diferente al que estamos acostumbrados nosotros. Claro. Y, bueno, te hace valorar otras pequeñas cosas que para ellos son más importantes. A ver, parece que se ha fumado un pedazo de porro, las cosas como son, ¿no? Lleva un poquito los ojos achinados. Lo mismo es de serie y no se lo ha provocado nada fuera de lo común, ¿no? Pero bueno. ¿Tienes tiempo para el amor? No, no, no. A ver. Tampoco he tenido suerte. A ver, ¿en qué sentido? Bueno, porque ficho poco, pero cuando ficho, ficho mal. Ficha poco, pero cuando ficha, ficha mal, ¿eh? Se cree ahora florentino o algo, ¿eh? O sea, donde pongo el ojo, pues ahí no es. Ahora está muy de moda esto de... Igual el ojo no es lo que tienes que poner, amiga. Nos estamos confundiendo a lo mejor, ¿eh? No, no, a serio. Entonces, pues claro, al final estás perdiendo un tiempo de tu vida. A lo mejor es un mes, como a lo mejor son dos años, para luego no llegar a nada. Bueno, amiga, hay que arriesgar en la vida, ¿eh? Todo es arriesgar. Si no hay riesgo, no es divertido. Así que, amiga, espabila. Normalmente, ¿en qué te sueles fijar para que te guste un chico? Bueno, que se cuide, me gustaría, sí. Porque yo entreno todos los días y la verdad es que me gustaría una persona que tenga un estilo de vida parecido al mío. Claro. Pero si es lo que se lleva ahora... Bueno, pues nada. Claro, en verdad, sí, es lo que se lleva ahora, ¿eh? Ahora tú te apuntas a un Ignacio y estás tal yonki de la esquina de tu barrio que hace 20 años estaba reventado, ¿sabes? Y a buscarle. Vale. Pero antes que nada, ya sabéis, chavales, dadle un like, comentar al final para saber qué os ha parecido el vídeo y suscríbete, que es lo más importante, pero con la campanita que YouTube no recomienda nada. Y si queréis apoyar económicamente, tenéis el link de Paypal abajo en la descripción. Ahora sí, vamos allá. Busco una gym rat de gimnasia, la verdad. Cuidado, ¿eh? Carlos, 28 años también, operario, Ruiz, Barcelona. Cuidado, ¿eh? Que por los lugares estamos cerquita, ¿eh? Y también dice que le gusta entrenar, ¿no? Porque está buscando también a alguien que entrene. Vamos allá. Bueno, es que claro, es que es... Al final atrae el... Jim Rat, persona obsesionada con el gimnasio, ¿eh? Cuidado. Lo que eres, si vives en el gimnasio, pues tendrás que compaginarte con una chica que también sea similar a ti. Porque como sea una persona que no sabe ni lo que es una pesa, pues está la cosa un poco mal. A ver, el chaval no es feo, pero yo tampoco lo vería como guapo, ¿no? Tiene su rollito, ¿no? Yo la verdad que el pelo no me lo hubiese teñido como lo tiene él, porque no veo que le encaje muy bien. Y bueno, la camisa pues está chula, no está mal, ¿no? Una camisa normal. Sígueme, sígueme. Sonia, te voy a presentar a mi tocario, Carlos. Entrena, entrena, ¿eh? Vale. A ver, el look que lleva está bien. Esos pantalones me molan. Y la camisa en verdad queda muy bien. El reloj guay, pero el pelo yo lo cambiaría. Hola, Carlos. Sonia. Carlos. Encantada. Muy bien. Un cuadro. ¿Un cuadro? Un cuadro, un cuadro. Me ha parecido un cuadro. Cuidado, ¿eh? Cuidado que ya empezamos con las cosillas, ¿eh? Cuidado. No, no, no. No. ¿Y qué? ¿De dónde eres? De Barcelona. ¿Y tú? ¿De qué parte? De San Juan de Spín. Ah, vale, sí. Yo soy de Rubí. Ah, mira. Pues qué cerca. Sí, está cerquita. Bueno, muy bien, muy bien. ¿Cómo sabe disimular la cara sabiendo que ya no le entra por el ojo, eh? Chaval, pues que no... Demasiado... Demasiado moderno. Demasiado moderno, ¿eh? ¿Entrenas? Sí, también. Demasiado moderno para mi gusto. Bueno, a ver, el chaval no está vistiendo mal. Va muy bien. Pero bueno, demasiado moderno para su gusto, ¿eh? Lo mismo tiene que venir en chandadidas, ¿sabes? O con el chándalo de la selección española, ¿sabes? Sí, mucho. Me gusta. ¿Nivel de seriedad? Bastante. ¿En plan con preparador y todo? Sí. Exacto. Ah, pues mira, pues muy bien. Me llaman las morenas. Entonces ha sido como... Quizás en mi cabeza tenía algo muy idealizado, que luego no ha sido lo que era realmente... Bueno, amigo, no pasa nada. Las chavalas guapas se pueden teñir. Eso se puede cambiar. Igual que tu pelo, ¿eh? Pero que igualmente me ha gustado esa... No sé. Bueno, pareja, nos he puesto a la mesa. Venga. Ahí te llevo un mojito, ¿vale? Venga. Vamos para la mesa a ver qué sucede allí. De momento tenemos a esta chica que no le mola para nada el look que trae el chico. Y el chico, pues, le mola, pero no le mola porque no es morena. Bueno, está en un sí y un no. Pero ella, de momento, está en un no. Porque es demasiado moderno para ella. ¿Y qué entrenas tú en plan? ¿Qué haces un músculo por día? A ver. Cuidado, que le está haciendo ya el examen del gym rat. Múscula por día. ¿Y qué estás haciendo ahora en plan? ¿Estás comiendo poco o estás...? Estoy teniendo que estar haciendo definición, pero ¿sabes qué pasa? Me gusta mucho comer. Oh, fuck. Cuidado. Llevamos con la definición seis meses. Bueno, poco a poco la cuestión es moverse. También creo que tampoco hay que ir a ningún extremo, ¿eh? Porque, bueno, tuve una época que estaba un poco cucu de la olla por el tema de las comidas. Y en plan, si salían mis amigos a comer, pues, yo y An decían, ¡buah! ¿Dónde vamos? Tienes que acostumbrarte a eso. Claro. En verdad, sí, ¿eh? Eso es una raya, ¿eh? A la gente que se obsesiona con el gimnasio y tiene que cuidar las comidas, cuidado, ¿eh? Que eso es costoso. Y más al que le gusta, jampar, ¿eh? Por lo menos. Yo he tenido también esa temporada de gimnasio y cuando estaba en definición, cuidado, ¿eh? A mí me costaba hacer las comidas, pero en verdad sí lo hacía porque tenía fuerza de voluntad. Muy poco que disfruto y me gusta. Y, bueno, es como mi ratito de tiempo para mí, ¿sabes? Pero tampoco que sin obsesionarse. A mí, si me apetece un helado, pues, me lo voy a comer. Claro. Y ya está. Porque yo, al final, pues, sí que sigo una dieta, pero si tengo mucho antojo de algo, pues, me lo como, me cayó la boca y ya está. Yo hacía lo mismo, en plan, supuestamente tienes un día a la semana, que es el día trampa, pero tampoco te podías pasar. Pero, vamos, yo me pasaba. Me hartaba de hamburguesa, de helado, de todo, ¿sabes? Así es como estamos, en plan, me lo comía y ya está, ¿sabes? No queda nada más vuelta en el asunto. Muy bien, Sonia. ¿Qué es el Sebasto? Al no, ya el pueblo está apurado. Exactamente. No voy a dar detalles, pero te puedes imaginar, ¿no? Pues, como veas el mío, lloras, ¿eh? Está en Sabadell y tiene 12.500 metros cuadrados. Madre mía. Estuve una semana perdidome cuatro días, o sea, cuatro veces al día. Te lo juro, voy a ir a la planta de arriba, hay como 300.000 salas, hay una sala de boxeo, un ring, no sé qué, hay de todo. Oye, el muchacho se ha empezado a venir arriba con el, bueno, tema de gimnasio. Cuidado, ¿eh? Ya yo creo que solamente gimnasio aquí no pinta nada, ¿eh, amigo? Está bien que se comente así, ¿no? Por el vuelo, pero también tienes que hablar de otras cositas que si no, Sonia, yo creo que va a abrir la boca y levanta un poco de sueño. Pues claro, yo, pues, un ratito está bien, ¿no? Claro. A mí también me gusta, pero claro, era el monotema de la cena. Mientras no te obsesiones, tampoco está al punto de, ¿sabes?, de dejar de hacer planes y este tipo de cosas. Claro. A ver, dejar de hacer planes, dejo de hacer planes, porque mis amigos están... Que quieren salir de fiesta, que esto, que lo otro, pues no me apetece. Aparte que soy un liado. Yo si hago algo, lo hago bien. Claro. En plan full. A ver, me gusta también como piensa este chaval. Si hace algo, lo hace bien. Por ahí tiene un punto positivo, ¿no? Por lo menos yo lo veo de esa perspectiva. Pero sí que es verdad que tampoco tiene que dejar de hacer cosas porque está en el gimnasio, tío. Yo también me cuido mucho y me gusta y tal, pero claro, a ver, hago muchas otras cosas en mi vida antes de ir al gimnasio. Bueno, ¿y qué tal? ¿Qué te parece tu cita? ¡Jo, cuidado, eh! Pregunta, pregunta un poquito clave y trampa, ¿no? Para saber lo que puede opinar tú de ella y ahora ella pensar algo sobre ti. Bien, me voy a agradar, es muy moja. ¿Sí? ¿Has acertado un poco con tu prototipo o qué? Sí, iba a ir al gimnasio, sí o sí. Porque como le tengo que contar a alguien, a una chica que no va al gimnasio, todo... Ya, ya. Pues hablar de otra cosa y ya está. ¡Claro! ¡Uuuh! Ya sé por dónde iba, ¿eh? Ya sé por dónde iba. Cuidado, ¿eh? Que le ha sacado la espada. Quería cambiar de tema y no sabía cómo y le ha sacado esa preguntita, me parece, ¿no? Y por ahí le ha encajado de... Pues habla de otro tema. A mí se me gira rápido. Y cuando empiezan con las paranoias, en plan, yo qué sé, me preguntan qué tienen que comer o qué no sé qué, que no saben lo que es una proteína o un carbohidrato, y digo... ¡Claro! Sí, luego en verdad me gusta hablar de eso, en plan, me gusta enseñar a la gente, no sé qué. Sí, pero amigos, no es solo que te gusta hablar a ti, es que aburre ya hasta el espectador, hermano. Cambia un poquito de tema que la cita tiene una cara un poquito larga. ¿De cuánto? Madre mía, no suelo de información, yo de gimnasio, ¿sabes? Me tienen hasta la... A ver, si no voy a tener que cobrar algo. Va a tener que cobrar, cuidado, ¿eh? Chavales, seguimos con esta pedacecita y con este pedazo de personaje, ¿eh? Cuidado, ¿eh? A ver cómo avanza. Esto es un no rotundo porque Sonia tiene una cara muy larga y no le está gustando, desde el principio no le ha entrado por ojo y yo creo que este se va sin fichar. ¿Ya has tenido muchas relaciones o no? Sí, alguna que otra. A ver. Sí. A ver. Mi primera novia fue a los 15 años. Ah, bueno, pues empezaste pronto, ¿eh? A ver, no sé, lo típico, ¿no? Que tú te echas una novieta, así, ¿no? Con esa edad, pero tú sabes, no sé, llega mucho, ¿no? Joder. Bueno, está bien. A 16 o así. Era muy apego ansioso y yo era apego evitativo, ¿sabes? Era como muy puloso puesto, no sé. Yo soy muy en plan gato, ¿sabes? Voy a mi aire y cuando me estresen mucho me rayo. Vale, vale. Se ve rarillo el chaval, ¿no? Pero bueno, no pasa nada, cada uno tiene sus cosas. No tengo ni la necesidad de que me entre la ansiedad esa de me voy a quedar solo, tengo que casarme, tengo que no sé qué, tengo 30. Soy un poco Peter Pan, en plan, me he quedado los 23 y ahí me he quedado, ¿sabes? Pero bueno, tampoco me preocupa, no sé. Muy bien, muy bien. Yo también estoy con este chico, con ese pensamiento, ¿no? Con la presión de lo que viene siendo la sociedad de tienes que casarte temprano, tener hijos que luego se te hace tarde, no sé qué. A uno que haga lo que quiera y que se case, como si se quiera casar a los 40 o los 50, ¿sabes? Que no pasa nada. Lo que pasará y lo que no, pues no. Te vas a rayar por algo de futuro que no está en tu control, ¿sabes? Yo estoy de acuerdo con este chico. A ver, sí que está en tu control, pero yo qué sé, yo confío en él. A ver, a ver, control de decir a los 30 me tengo que casar y tienes dos años, hermano, da igual, eso no se puede controlar, por ejemplo, ¿no? Porque tú no te vas a casar a la ligera. Yo confío en él. Fluye el río, te quiero decir. No sé, yo confío en el destino, no pasa nada. Hay cosas que sí puede estar en tu control, pero otras no, otras no. Bueno, se ha quedado un poco los 18. Que está muy bien, ¿no? Cada uno su ritmo. Cada uno le cuesta lo suyo, no pasa nada, pero claro. Me he hecho el matiz esta mañana que tengo hasta la frente negra, ¿sabes? El champú ese lila. Y si me quedo con un poco de reflejo lila, me lo he dejado más del rato de normal. Está bien, ahí es bueno. Bueno. Me pone nervioso que esté hablando y esté con la fucking boca abierta, tío. En plan asqueroso. Está bien. ¡Hala! No le gusta. No le gusta. Bueno. Me ha clavado. Porque a mí me encanta y todo el mundo que se lo ha enseñado y eso tal y cual me ha dicho ¡Wow! Te quedas muy bien, no sé qué, qué guapo, tal, esto, lo otro, no sé qué. ¿No te gusta? Bueno, 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 bueno. Bueno, bueno, bueno. Es la primera persona que dice que no me gusta, no me gusta. Bueno, mira, truco. Siempre hay una primera vez, hijo mío. Ya lo siento. Claro, amigo. Si no te queda bien, no te queda bien. Y alguien te lo tiene que decir. Claro, tus colegas, ¿qué te va a decir? ¿Sabes? Y más que vas al programa, a ver si te va a rayar y te va a dar la vuelta. Pues te dicen que sí, pero vamos, que no te queda bien. A mí me ha molado. Yo me lo hice y dije, bueno, ojalá me lo pudiera mantener todo el año, ¿sabes? La ha mirado al pelo y dice, uff, a ese pelo le queda un suspiro, ¿no? En plan, le pega un soplío y yo creo que ya eso es como la casita del cerdito que se le va la paja volando, ¿no? Me parece a mí. Chavales, seguimos con el Raúl Alejandro versión fake, ¿no? A ver. Gracias. ¿Perdona el lavabo? Ven por aquí. La chavala yo creo que está un poco aburrida. Es de San John de Speed, tío. Hostia. Ah, que ha ido a llamar a una amiga, ¿no? O hermana, o no sé, a ver, a ver. No sé, no sé, no sé. Me la esperaba más potente, la verdad. Que se la esperaba más potente. Ay, amada, por favor. Las cosas como son. La chavala es mucho más guapa que el chaval. Hay que decirlo. Igual que hay chavales que son más guapos que la chavala y también lo digo. ¿Qué tal vas? Bueno. Bueno. No, no. Uy, amiga. No, pero bueno. ¿Pero personalidad un poco? Todo un poquito, la verdad. Pues qué pena. Bueno, si no, pues oye, una amistad. Pues sí, ¿qué vamos a hacer? Pues gracias, cariño. Sigue disfrutando, ¿vale? Claro, algo hay que sacar. Por lo menos una amistad. Míralo por el lado bueno. Te puede dar consejos de carbohidratos, de proteínas y de cosas de esas. Necesitaba desahogarme con alguien en ese momento ya. En plan, socorro, sácame de aquí. ¿Esto qué es? Va bien la cita, no sé. Está bien. Va bien la cita. No le está mirando bien la cara a la chica, ¿eh? Por lo que veo. A ver, a ver, que tal ya nos contarás. Adiós. Adiós. Mamma mía. Mira, Raúl Alejandro. Mira la cara de la chavala, ¿no? Le está diciendo, por favor, ¿podemos terminar ya? Porque es que estoy pasando un mal trago, ¿no? Decisión final, chavales. Cuidado, ¿eh? ¿Qué tal? Hola. ¿Qué? ¿Cómo ha ido? Bien, ¿no? Muy bien. Sí, ¿no? Se ha pasado rápido. Pago ya si quieres. Mira aquí, caballeroso, ¿eh? Os va a pagar, pero vamos, que aquí no te vas a comer nada. Pues gracias, Ope. Caballero con 23 más 5. Caballero con 23 más 5. Eso me ha encantado, ¿eh? Carlos, tendrías una segunda cita con Sonia. A ver. Sí, yo sí que tendría una segunda cita con Sonia. Porque, no sé, me ha parecido muy agradable. Tenemos muy en común los de gimnasio y, no sé, me ha apetecido. Muy en común los de gimnasio, pero ya está, ¿sabes? No puedes contar más. No puedes decir, tenemos en común por qué nos gusta viajar, porque no le has preguntado nada. Tenemos en común, yo que sé, que nos gusta la música tal. Es que no había hablado de nada. Solamente tenías el culo de gimnasio y no tan en común, porque no es tan extrema como tú, pero bueno. Antes de conocerla fuera. Sonia, ¿tendrías una segunda cita con Carlos? Bueno, yo una segunda cita como para conocerle más, igual no, pero bueno. Claro. Si es para tomar algo como amistad o otra cosa, pues bueno, a lo mejor sí. Claro. A ver, como amistad, pues está bien, pero eso de, tú sabes, como novio no pegáis ni con cola las cosas como son, ¿eh? Pues bueno. Espero que os haya gustado las cosas como son. Yo me lo he pasado bien con Raúl Alejandro, lo que pasa es que tiene cosas de bombero. Pero bueno, no pasa nada. Ha estado guay, ha estado interesante. Y ya sabéis, no os olvidéis. Un like, comentad, compartid, y si queréis apoyar económicamente, el link de Paypal está en la descripción. Nos vemos. Y ya sabéis. ¡Gracias!